¡Lleva! 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 Si me supiera chaparrita en cuanto te amó Es porque tú eres el día de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida y andaré a ser ¡Lleva! Corresponde el día mi amor ¿Para qué quieres? Para amores dirigidos Para amores que tengan dueños Chaparrita, todas las noches te sueño ya ¡Lleva! 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 Corresponde el día mi amor ¿Para qué quieres amor extinguido? 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 ¿Qué quieres amor extinguido? ¡El amor extinguido! Gracias por ver el video.